Para mantener sus datos seguros y evitar fraudes informáticos, siga los siguientes consejos. Evite guardar su contraseña en los navegadores. No comparta su clave. Es personal e intransferible. Procure no incluir en su clave datos personales como fecha de cumpleaños, nombres de familiares o mascotas. Cambie su clave de manera periódica. No deje su clave a la vista de otras personas o escrita en un lugar visible. Combine en su clave letras mayúsculas, minúsculas y números. El buen manejo de su clave evita que sea víctima de fraudes informáticos como generación de préstamos, retiro de fondos de reserva sin su consentimiento, entre otros. El IES nunca solicita que se proporcione información sobre su nombre de usuario y contraseña. Cuando ingrese a la página web, hágalo en un sitio seguro, visualizando el candado de seguridad y la letra S se encuentre en HTTP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!